Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus O especial Bertinos Borne Y es que nuestro amigo Bertinos Borne ha vuelto de vacaciones Y nos han dado una onda de prensa diciendo los próximos invitados que va a tener esta nueva temporada De septiembre de 2016 para adelante Y los invitados como no, digamos que son muy de su gusto Tenemos a chiquito de la calzada, que por un lado chiquito Marcó una época muy bonita en España, en los años 90 Con su forma de hablar, de contar chistes y de inventar su nuevo lenguaje Luego tenemos a Azúcar Moreno, que sinceramente están más refarfiadas y vistas Que yo no sé qué interés tenemos en ver una entrevista de Bertín con estas mujeres Pero bueno, supongo que Bertín se empieza a quedar sin sus invitados deluxe Y toca coger ya un poco de invitados deluxe de Sálvame, ¿no? Pero bueno, otros invitados previstos es David Bustamante Que bueno, oye, está bien ver a David Bustamante Lo que pasa es que la 1 va a hacer un especial con los triunfitos de la primera edición Y ahora mismo David Bustamante va a salir mucho en la 1 para que quiera volver a la 5 Pero bueno, Bertín nos votaría tan bien Y luego tenemos a Carlos Moya, nada menos Que me hace mucha gracia porque no es el típico invitado para un programa en Telecinco Y yo creo que va a ser el mínimo de temporada Sinceramente, este programa en la 1 con Carlos Moya Ustedes triunfa, pero en Telecinco, con las manujas que ven en esa cadena ¿Quién lo va a ver, no? Es como los mínimos históricos que ha marcado en los últimos programas de Bertín Pero Bertín no aprende, no se da cuenta que tiene que cambiar de invitados en Telecinco Porque su suerte puede cambiar para peor Y puede tener grandes problemas con Basile Luego tenemos la cantante de Carolina Cerezuela Que yo sinceramente no sé quién es Y luego tenemos como último invitado Y no por ello menos importante A la estrella de la temporada Que es Antonio Banderas Está previsto para junio Pero por cosas de programación se ha pasado para esta temporada de otoño Y bueno, esperemos que lo ponga en el primer programa, ¿no? Porque si nos dejan ahí 4 o 5 semanas Como Malú, por ejemplo Pues los fans empezarán a enfadarse aún más Y es que Bertín sigue cagándola semana tras semana Y desde que está en Telecinco nadie está contento Yo no sé por qué se fue Pero así van las cosas Y el programa va de clipe claramente Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos Si te ha gustado este vídeo Suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis vídeos diarios Además de las noticias de tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos ¡Suscríbete y dale a like!